¿Qué es lo que se llama Carlos Pérez? Que contamina, un producto que compone, es difícil de reciclar porque el plástico después se mezcla con la basura y termina tardando más de 200 años en degradarse. Así que creo que es un cambio cultural que debemos hacer las ciudades turísticas, como ya lo han hecho otras ciudades. ¿En qué ciudades ya se han hecho? Mira, en Pinamá ya está implementado y bueno, en las principales ciudades costeras del mundo, en donde estos residuos quedan en el mar, directamente están prohibidos. Pero bueno, eso es lo que proponemos acá y lo hemos presentado en el Consejo, es que se entregue la bebida o lo que sea sin el sorbete y bueno, que salvo que sea pedido del cliente, se otorgue. ¿Cómo fue que llegó en manos de ustedes esta campaña? No, la verdad que creemos que con pequeños gestos podemos empezar a transformar la realidad, que no hace falta hacer obras faraónicas que sin duda son obras de infraestructuras necesarias, pero creo que pequeños gestos de todos hacen a transformar el medio ambiente. ¿Y cómo va a continuar esto? No, como te decía, lo presentamos en el Consejo y vamos a seguir con campañas de concientización, hemos hablado con muchos amigos que tienen bares, restaurantes, boliches, que nos van a acompañar, así que bueno, esperemos que lo sigan haciendo, vamos a pegar unos stickers que digan no gracias con el tema del sorbete, así que bueno, seguiremos trabajando. ¿Qué repercusión han tenido? Porque esto ya está siendo difundido por las redes. No, la verdad que es muy bueno, la verdad que somos parte de una generación que es muy preocupada por el medio ambiente, hemos tenido mucha repercusión sobre todo por los jóvenes, que somos en definitiva los que vamos a heredar el mal cuidado que se hizo del medio ambiente en los últimos 50 años o 100 años, así bueno, hay que concientizar y seguir trabajando en esto. Hoy vivimos en una ciudad turística en donde lo que es el lago y las montañas son parte de la unidad económica, todos vivimos de esto y es fundamental cuidarlo.